El delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Fernando Moreno Peña, aseguró que las contradicciones del candidato de Puebla Unida, Antonio Galifayaz, son evidentes en el uso irregular de recursos. Define que su participación en el debate solo se basó en acciones que tuvo como secretario de Infraestructura, sin mencionar las deficiencias que en esta tuvo. Para Teleformula Puebla informó Diana López Díaz. ¡Gracias!